Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua luego de esa pausa comercial y hoy el cemento de emprendedurismo nos encanta porque tenemos el gusto y el placer de tener nuevamente acá en el set a nuestra estimada doña Dorita Velázquez la cual es de Dorita Fashion con la cual vamos a realizar el día de hoy unas pulseritas muy lindas que están a la moda pero también usted puede conocer cómo realizar esto en su casa porque vamos a hablar de unas clases en línea donde usted puede perfectamente involucrarse y el llevar a cabo este tipo de elaboración de pulsera pero también por acá mi estimado Federico enfócame porque tenemos unos preciosos detalles para que nuestra amiga inteligente desde ya llame y puedan ser los ganadores de estos detalles que nos traen nuestra estimada Dorita Fashion para que usted el día de hoy solo tiene que amar a los números que aparecen en pantalla el 2266-9983 al 84 y el 2266-0691 llame y usted puede llevarse esos preciosos detalles con el amor el cariño y la creatividad de nuestro amigo de Dorita Fashion mi estimada doña Dorita un gusto nuevamente estar con usted a Giovanni que alegre estar aquí verdad en esta mañana tan alegre porque siempre hay que estar feliz la felicidad es algo que es gratis así es y hay personas que les cuesta obtenerla porque hay que hay que trabajar el corazón el corazoncito verdad hay que llenarlo de cosas bonitas hay que ser feliz así y uno disfruta desde la felicidad lo que hace usted feliz haciendo también estas clases gratis y a la vez elaborando estos preciosos detalles para ustedes amigos así es pues yo muchas gracias a las personas que se han interesado por para que sus niñas y muchas han dicho y yo la puedo recibir claro la mamá es importante también que aprenda a hacer estas cosas miren esta es una pulserita que no lleva más que unas chaquiritas y una florecita entonces yo les dije que ahora les iba a enseñar en la televisión en el canal 12 en el programa buenos días nicaragua como se hacían estas florecitas yo aquí mientras estaba oyendo la interesante entrevista anterior con los abacashi de esta exposición de artes gráficas artes gráficas verdad si algo diferente es algo nuevo también que yo digo que bueno que que estos estas cosas las compartan a través de esta revista porque yo sé que tiene mucha audiencia muchas gracias yo sé yo sé que tiene mucha audiencia y siempre ese mosquito ese piquetito de la creatividad es importante que nos pase a todos a todos porque fíjense que para hacer esta pulserita en lo que estaba escuchando yo yo la fui armando para no alargar mucho la enseñanza y porque esto es tan fácil agarrar una aguja un poquito de nylon que es que se ocupa también para pesca y escuchar dos materiales agujina y los para empezar para empezar y las chaquiritas una bolsita de chaquiritas ustedes las pueden hacer del mismo tono no pasa nada yo como me gustan los girasoles pues dije yo voy a hacer estas florecitas como un girasolito eso lo iba a decir eso son girasoles que bonito y le da obviamente un tono diferente innova lo que es la creatividad y la creación de lo que usted está elaborando y esto también abre la mente porque dice una persona no a mí me gusta el fucsia hagámoslo con fucsia a mí me gusta el celeste hagámoslo el rosado eso es al gusto de ustedes ustedes lo único que tienen que hacer para aprender es conseguir estos materiales tan sencillos que a veces uno los tiene en casa pues no puede puede también no ser nylon puede ser con hilo de ese hilo que ocupa la mamá para pegar los botones para hacer el ruedo así se inicia con lo que uno tiene eso es lo importante y el punto también importante es que me llamen por teléfono se unan a las clases en línea es como están haciendo algunas mamás con sus niñas el horario tiene que ser por la mañana porque yo por la tarde tengo compromisos menos hoy que está acá oigan por favor pero si tiene que llamar después de las nueve para que puedan ser parte de ellos en la mañana y algo muy importante que usted me explicaba es el hecho de que a todos aquellos que se quieren buscar tienen que saber que usted tiene que tener los materiales en casa entonces por ende puede con mucho gusto llamar a doña ahorita para que ella le dé esa lista de lo que usted tiene que adquirir lista de cuatro cositas una pequeña lista de cuatro cositas porque inclusive si lo quieren hacer de nylon no hay necesidad de remache ni de otra cosa más que un nudito ustedes hacen el nudito y ahí les voy explicando hasta dónde van a pasar ya por ejemplo ahorita voy a crear este vamos a una florecita la aguja se ocupa para poder no sé si la palabra es correcta pero enhebrar las chaquiras ensartar se llama la palabra ensartar ensartar ok ve ella la experiencia ya sabe cuál es ensartar las chaquiritas ve entonces metimos aquí cinco chaquiritas en el nylon agarramos una chaquiritas negrita que es la que va a ser de centro y luego regresamos a las cinco chaquiritas y vamos a agarrar de esas cinco las últimas cuatro introducimos nuevamente la aguja y ya le pusimos el centro de la flor el puntito negro volvemos a agarrar la chaquiritas y hacemos vamos a insertar cuatro chaquiras aquí tenemos las cuatro y la volvemos a pasar por las cuatro anteriores ya miren qué fácil que esto es cosa de al inicio puede ser que usted le cueste por el hecho de poder tener la técnica adecuada de poder encajar la chaquiritas el encajarla en la otra pero con la práctica usted lo va a hacer demasiado rápido así como lo hacen este estimado ahorita y hasta van a ser mejores porque van a tener les va a gustar más también porque va a ser a su gusto como digo yo yo hago las cosas a tu gusto y estilo vos la querés así no importa yo te la hago y lo bonito de esto es que va desarrollando la creatividad de la persona que va perfectamente creando esto y usted lo puede aprender y algo bonito es que en estas clases no sólo usted va a aprender para poder desestresarse tener su mente más activa sino que le permite tener un tiempo de calidad con su hija o con aquella persona que usted quiere llevar a cabo este tipo de taller pero también le va a permitir luego a emprender y obviamente el general ingreso de todos inicia una señora me llamó y me dijo de que quería este recibir las clases con cuatro sobrinitas imagínese ya están haciendo la empresa y me dijo y como usted dice que esto es para desestresar pues que bueno vamos a estar me dice sin ataques de nervios sin ansiedad de comer lo que ya ya nos hace daño porque ya nos engorda si no 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 y esto le permite ve entonces eso es todo eso es todo luego se insertan nuevas chaquiritas miren ya las insertamos y ya prácticamente tenemos lista la pulserita llamen llamen para que se puedan ganar las pulseras de parte de nuestra estimada Dorita Fashion en el cual hemos visto diferentes ejemplos en pantalla en el cual aquí tienen vano a variedad miren que precioso todos los detalles todo esto es creación de nuestro estimado amigo de Dorita Fashion que usted puede ver tiene variedad de opciones la cual usted se va a ver se va a ver bella, radiante, espectacular, linda, divina, preciosa evento casual, evento familiar, evento de día, evento de noche tiene la oportunidad de poder tener esa pulsera en el cual aquí tenemos ya lo que usted puede perfectamente ganar además de estos bellos anillos de diferentes tamaños y formas todo esto es la creatividad que usted puede aprender inicia con las pulseras pero puede aprender mucho más en estos cursos además miren que esto es bueno esto es un collar verdad mira este si estos son dos collares porque la perla es la perla siempre eso no cambia precioso yo digo que un joyero sin perla no es joyero que buscas que hacer esto que está bonito estos son unos caracolitos 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 ¿ves? sintéticos ya para que por aquello de que me da alergia y toda la vaina aquí está miren que sencillo no pero lo que me encanta es la creatividad y la forma de usar cada uno de los detalles aquí vemos los caracolitos y vemos en medio tiene una estrellita la cual pues esto hace semejante si usted va de la playa ahí lo tiene un evento de mar ahí lo tiene va a un evento en el cual usted quiere reflejar la frescura del océano ahí lo tiene oiga me tiene diferentes detalles todo esto con Dorita Facho esto es increíble porque estas cosas les encanta yo siempre pienso en niñas en niñas verdad la gente está llamando de Demasaya también oiga un saludo a Aida Luz Torres Mesa de Demasaya ahí es el ganador ahí viene las pulseras de igual manera mi estimada Aida le recordamos que usted puede inscribirse en los cursos gratis que está llevando a cabo nuestros amigos de Dorita Fashion para que usted pueda aprender a hacer estas pulseritas y perfectamente usted empezar a emprender y tener ingresos extra en su hogar o de estresarse tener una actividad diferente con sus hijos, nietos, nietas, en fin y no tener miedo Masaya es el ejemplo de la artesanía en este país verdad es la cuna del folclor, están de fiestas ahorita porque están celebrando la víspera de San Jerónimo y la víspera de San Miguel Arcángel el gran batallador de un solo viene el gran batallador, el príncipe de las fuerzas de las legiones de nuestro señor y también pues viene, creo que a San Jerónimo dice Tatachombo Tatachombo verdad, Tatachombo ahí está, ahí está pues ahí los dos se celebra ahí tenemos entonces la pulsera ya tenemos aquí una pulsera llamen, llamen, llamen ya tenemos, ya que esta gente está tremenda llamen para que se puedan llevar las pulseras y también conocer más acerca de Dorita Fashion tenemos una invitación, ¿verdad? ah, sí ya se nos está olvidando los dos sí, ¿verdad? es que uno se, cuando está enamorado uno de las cosas que hacen eso va si mañana voy a estar en una feria de emprendedores que realiza la UAM ok ya los familiares de sus empleados algunos estudiantes, ¿verdad? que están muy, muy activos involucrados sí, sí esa parte del emprendedorismo muy radicado qué importante a mí me encanta ver a las muchachas ellas venden churros, ellas venden caramelos ellas venden todo lo que se les ocurra pulseras, así de sencillitas como esta todo venden y tiene una gran demanda porque la verdad que está toda la la comunidad estudiantil y mañana pues es sábado así es ya, entonces ¿esto va a ser en la UAM? esto va a ser en la UAM ¿a qué hora inicia? iniciamos a las 9 de la mañana ok, ahí te vayas entonces para que vayas mañana al campus de la UAM y puedas encontrar también ahorita fashion ahí y a todo ese campo emprendedor que tiene la universidad americana me encanta porque también esto es parte de enseñar los valores a los jóvenes el creer de que no solo salís y vas directo a un cargo gerencial sino el saber perfectamente que puedes trabajar elaborar crecer y nacer una empresa y le trabaja la parte de la autoestima y me encanta y usted la vez pasada la primera vez que me acompañó usted decía yo pasé de estar en una empresa tomé la decisión después vine en ciertas circunstancias y quise emprender no importa la edad no importa qué es lo que voy a emprender me dedico y ahora como la pueden ver anden en todos lados doña Orita pues donde me invitan yo tengo que ir ¿verdad? porque esto es para todos ustedes yo quisiera también vamos a ver si mañana monto un poquito de taller dentro de la feria de la UAM y reúno ahí a unas muchachas voy a llevar materiales para que aprendan a hacer esto porque qué importante que los muchachos aprendan a salir adelante a salir adelante por sus propios esfuerzos porque a veces se pueden cerrar las puertas dentro de una misma carrera de tu conocimiento y te toca y crees hay veces que ah pero yo estudié esto y no puedo hacer otra no usted puede emprender puede salir adelante en cualquier área solo se lo tiene que proponer yo digo que el título está bonito para colgarlo en la pared ¿verdad? eso sí ponerle un hermoso cuadro y todo así es que ponerlo en la pared pero vos tenés que tomar la iniciativa de salir adelante no esperar que te caiga el maná del cielo el maná del cielo cae pero bajo esfuerzo propio así es que hay que esforzarse para que ese maná no falte en esa mesa me decían mi abuelo mira yo si querés te vas con todos tus títulos al súper oíste y le decís al cajero mira yo soy esto esto y esto si él te dice que así pagaste está bien oíste entonces el título sirve para tenerlo ahí recuerdo bien bonito pero hay que aplicarlo y hay que generar mi estimado y abuelita ¿cómo aparecen en las redes sociales? nosotros estamos igual Doritas Fashion en Instagram en Facebook así es que el que quiera seguirme yo encantada de tenerlos conmigo y también como les repito únanse a las clases en línea eso es maravilloso yo la primera vez que recibí clases en línea yo dije no voy a aprender nada pero que va se aprende porque cuando hay interés hay motivación porque como no te va a motivar vos a ver que estás haciendo algo que le gusta a la gente y que te genera un nuevo ingreso a la familia ¿verdad? y sobre todo hace feliz a cada una de las familias al que lo está realizando y también cuando mire esos ingresos mi estimado y ahorita entonces como siempre un gusto y un placer tenerla por acá oiga el gusto es mío y le deseamos que mañana le vaya muy bien en esa feria en la One 9 de la mañana usted puede perfectamente hacer casas dice ahorita que puede también dar cursos entonces mañana de manera presencial y usted puede disfrutar hacer estas bellezas sigan a los que llamaron ahí tienen los premios tienen que venir a retirar ya pueden venir ahorita traen su cédula por favor para que se vayan con estas bellezas creaciones de ahorita muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que están llamando y que sigan llamando ahí están los premios espero que lo disfruten que les guste y si lo quieren hacer aprender a hacer también les doy el tips para que ustedes lo hagan aquí no hay nada que se pierde todo es ganancia así es ya solo tienen que llamar el número telefónico que aparecía en pantalla de ahorita fashion en las redes sociales y es con mucho gusto le da más información de estos cursos gratis nos vamos deseando que usted pase un feliz viernes un feliz fin de semana y te esperamos el lunes 8 en punto de la mañana nos vemos y te esperamos y te esperamos